¿Qué aspiración es el Partido Nacional por el bien del país? ¿Qué aspiración es el Partido Nacional por el bien del país? Fueron momentos muy difíciles en el cual se vio acotada la acción en esos tiempos y que hay muchos proyectos por definir. Hay temas como el de las termas que recién estamos en las primeras licitaciones. El tema del shopping terminal, recién pudimos adquirir las tierras, o sea que recién vamos a estar en condición de poder llamar a la licitación. O sea, todo se retrasó en el tiempo de lo que teníamos pensado. Y bueno, nuestra idea es presentarnos a dar esa continuidad de, bueno, si la ciudadanía nos renueva la confianza, continuar 5 años más. Y de esa manera poder concretar muchas de estas obras que tenemos pendiente, que tenemos por delante y que queremos cumplir. Bien, ya me diste el titular. ¿Vas a ser nuevamente candidato a la Intendencia Departamental? Sí, si tenemos los convencionales necesarios, sí. Y bueno, ahí la idea es, ya te digo, trabajar y continuar con lo que queda pendiente. Que hay muchas obras pendientes, hay muchas obras que lógicamente este tiempo no da. Yo siempre lo digo, los puentes llevaron 7, 8 años. El polideportivo no llevó otros 7, 8 años más. O sea, cada obra grande o cada obra de dimensiones que puedan cambiar las estructuras de alguna forma, llevan su tiempo. Entonces, bueno, la idea es tratar de lograr la renovación de la confianza en la ciudadanía. Si la ciudadanía se lo entiende y si no, bueno, volveremos a lo nuestro. Intendente, recientemente hablamos con John Dualde, nos confirmó que Everda Rosa lo está apoyando a él. Y le consulté sobre el número 50, si estaba en disputa entre tu figura y la de Everda Rosa. ¿Y qué pasa hoy con el número 50? ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Tenés aspiración? ¿Están luchando por ese número? Es que el número 50 corresponde a la agrupación Cambio 50, en la cual el presidente es el doctor José Omar Menéndez y el secretario soy yo de esa agrupación. Entonces, yo creo que en eso no hay dos opiniones, no hay dos opciones. O sea que la lista 50 le corresponde a la agrupación Cambio 50 que representamos con el doctor Menéndez. Bien, así que me estás confirmando que tenés el número 50 y te vas a presentar en lo departamental y vas a sumar convencionales con la 50. Bueno, está en el tribunal del Partido Nacional, es quien lo tiene que definir, pero indudablemente en eso no hay dos opiniones. O sea que seguramente en estos días se va a despedir el tribunal correspondiente y nos va a dar lo que es la razón que ya nos dio el presidente del directorio. Y todos saben que no es así de la razón y que realmente es así. Sí. Te consulto también. Está Alfredo de Matos, hoy retirado de lo que es la actual correntada por el cambio. ¿Hay algún interés de sumar a Alfredo Cusa de Matos a las filas de la agrupación 50? El doctor de Matos, tuvimos conversaciones y lógicamente que es un gran político, una gran persona, un gran ser humano, que creo que todos en definitiva deseamos trabajar con el doctor Alfredo. Y bueno, el tiempo dirá qué es lo que el doctor Alfredo en definitiva va a hacer de su carrera política. Hemos tenido conversaciones, pero es él quien lo tiene que decir, no soy yo. Así que bueno, nosotros encantados de trabajar con el Cusa, pero ya te digo, en realidad la decisión parte por él. Si bien ya alguna definición nos ha dado, pero me parece que lo que corresponde es que sea el doctor Alfredo de Matos quien lo exprese. Porque él ha manifestado de ser diputado, pero te consulto sobre esto. ¿Hay algún interés que se sume a Decentro para que sume votos? ¿O qué pensás en las internas? ¿Pensás que se tiene que definir una interna aproximadamente el candidato a diputado de Decentro a Quinta Cuervo? Esas cosas hay que definirlas dentro de una interna. No son cosas que estén definidas hoy. Porque Wilson Apareció también manifestó su interés de ser candidato a diputado, por ejemplo. Y puede ser, todos pueden ser. No hay nada definido hoy y las definiciones son muy prontas para tomarlas. O sea, en esto hay que mantener un diálogo. No son tiempos todavía de definiciones. O sea que es un tema en el cual habrá que madurar, habrá que hablar, habrá que reunirse, habrá que ver cuáles son las opiniones de cada uno. Acá no hay alguien que venga y baje línea. Acá lo que hay es un diálogo que tenemos que tener entre todos, quienes tenemos una misma idea política. El doctor Alfredo Mato ya dijo que va a trabajar por la lista 71. O sea que eso ya él lo tiene definido. Pero bueno, eso no quita ni eso, para que en definitiva también pueda haber después un acuerdo. O sea, son temas que los tendremos que conversar, que tendremos que hablar. Ya hemos estado hablando con el doctor Alfredo. Y bueno, son definiciones que en el diálogo las tendremos que tomar. Digo, hay muchos, no son solo los que tú me nombraste, hay varios otros aspirantes a diputado. Hay otros aspirantes a intendente. O sea que realmente hay que dejar que las cosas fluyan. Y en el camino, bueno, en el diálogo que hay que tener, ahí es donde se van a ir encontrando los caminos de entendimiento y de soluciones.